Los jóvenes están preparados ya para el concurso de la Olimpiada de Matemática que vienen de diversas instituciones educativas de nuestra provincia de Cañete. ¿Buen día? ¿Cómo estás? ¿Ya estás preparado para esta Olimpiada de Matemática? Sí. ¿Todos están preparados para esta Olimpiada de Matemática? Sí. Muy bien. Varios instituciones vienen, ¿no?, de nuestra provincia de Cañete. Sí. Muy bien. Mucha suerte. Éxito. En este momento ya están repartiendo los exámenes de los especialistas de la Olimpiada de Matemática que están llevando aquí en el pedagógico. Muy bien. Cuando mamá les dice, hijos, cuidémonos. Mamá y mamá, si no me va a pasar nada. No, la mamá tiene razón. Hay que cuidarnos también entre hermanos, entre padres, entre familia, todo. Porque queremos celebrar una linda Navidad. Dando gracias siempre a quién? A Dios. Y no hay que tener vergüenza. Y no hay que tener vergüenza. Yo antes veía, Padre Nuestro que está en los cielos. Y hacíamos así las manos para rezar a ese Padre Nuestro que está en los cielos. Y algunos estaban, ay no, les da vergüenza, pero ¿por qué? Si nuestra mano lo podemos mover para allá, para acá, aquí, allá. Entonces no hay que tener vergüenza porque todo lo que hacemos, lo hacemos porque está bien. Y entonces siempre piensen que hay un Dios que hay que agradecer. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Ahí ya. Muchas gracias a todos. ¡Éxitos! Muchas gracias. En este momento nos encontramos con el especialista de Lujuel 08 Cañete. Bien, el día de hoy, una Olimpíada de Matemática organizada, ¿por quién? Esta Olimpíada de Matemática es organizada por el Ministerio de Educación, ¿no? Ya desde el año 2004 se viene ejecutando. Esta es la decimoctava edición, ¿no? Donde participan el Ministerio de Educación Público y Privada, ¿no? Y esta oportunidad es la etapa UGEL. Ya hubo una etapa anterior que es la etapa IE, que se llevó a cabo en el mes de julio. Y este día de hoy está programado el mismo Ministerio y programa las fechas, ¿no? Niños, ¿de qué sesiones, de qué edades hay edades? Sí, por ejemplo, ¿de qué sesiones? ¿Primer grado, segundo grado? Nivel secundario. Nivel secundario. Entonces, el nivel 1 es primer y segundo año. Nivel 2, tercer y cuarto año. Y nivel 3, quinto año. Como lo indicaba, de instituciones públicas y privadas. ¿Cuántas preguntas estarían realizando aquí en el examen? En esta etapa son 10 preguntas. 10 preguntas en el marco que están del Curriculo Nacional, ¿no? De las competencias matemáticas, que son el problema de cantidad, el problema de irregularidad, equivalencia y cambio, lo que son de movimiento y localización y lo que son de estadística, ¿no? Son cuatro competencias, de acuerdo a lo que uno lee a la Curricula del CEDEP, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar este examen? El examen está programado para dos horas, para cada nivel de dos horas. ¿De ahí entra la segunda etapa, no? ¿De ahí entra otro grupo? Sí, otro grupo entra, ¿no? Sí, este primer grupo termina a las 11 y media, y el otro grupo comienza a lo que es 11 y media, 1 y media, y el último grupo es de 2 a 4 de la tarde. ¿De ahí ya salen los ganadores, no? Claro, sí. Nos dan tres días hábiles para calificar la prueba, que es manual para revisarlo, y ahí salen los ganadores, ¿no? ¿Quiénes serían las personas, jurados, calificadores en este examen? No, no hay jurados, no hay jurados, según la base de estadística no hay jurados, sino los equipos especialistas que van a revisar. Ya nos envían, en el momento, en los cursos de la tarde, nos envían ya las jueces de respuesta, el mismo ministerio nos envía a través del correo, a mi persona llegue. ¿Cuántos se han viendo y cuántos niños son en total que están aquí en esta Olimpia de Matemática? Por ejemplo, inscritos, eso ha sido de 324 estudiantes, que son entre 12 privados y 42 públicos, y por cada nivel un promedio de 108 estudiantes, 108 a 110 estudiantes por cada nivel. Muy bien, ¿todos los alumnos han venido, todos los que se han inscrito o ha visto algún inconveniente? He visto unos serapios mínimos, pero la gran mayoría, ¿no? Sí, la gran mayoría. Muy bien, profesor, ¿qué diría usted a los padres de familia, a los mismos alumnos, ¿no?, que están motivados en este tiempo de pandemia, no han visto concursos de matemáticas, ¿no?, y ninguna actividad, ¿no?, con respecto a FinCIC, Consitec y otros, ¿no?, otros, 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 otros. Sí, mira, este, como siempre hace este, como le decía, este se ha sido desde el 2004, el único año que no se llevó a cabo fue el 2020, porque fue la pandemia que estaba en su apogeo, entonces, por eso es que se hubiera sido la edición 19, que ya el 2021 se llevó a cabo de manera virtual, ¿no?, y que bien, bueno, antes también, cuando les explicaba, que ya nuevamente después de estos años están retornando, y yo sé que acá en Cañeta hay buenos estudiantes, y siempre en la región han representado, y han sacado, han ido hasta la Nacional, y han sacado buenas mil años. Entonces, yo les deseo éxitos a ellos, desde que ya ellos son ganadores, ¿no?, ganadores que han llegado acá a instituciones, y que de todas maneras se va a tener que seleccionar a los mejores estudiantes, ¿no? Sí.